No sabes de qué intensidad fue. No sabes de qué intensidad fue. No sabes de qué intensidad fue. No es un simulacro. Aquí vemos a los trabajadores de las oficinas de... Estos son los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública. Y el sismo se llevó a cabo en Michoacán, epicentro de Michoacán. Y bueno, esto varios minutos después de que se llevara a cabo el simulacro a nivel nacional. Pasadita de la una se dio este sismo. Y nuevamente como en el 2017 se lleva tanto a cabo el simulacro y minutos después... Se lleva a cabo un sismo real en este 19 de septiembre del 2022 aquí en Jalapa, Veracruz. Algunas personas dicen que sí lo sintieron, algunas no. Pero pues ellos están en un edificio que sí tiene varios niveles. Entonces pues es obvio que sí, sí las sintieron un poquito más. Y ahorita ya los vemos regresando a sus lugares de trabajo. Y esto después de que fuera real el sismo este 19 de septiembre del 2022. Y recordemos que esto varios minutos después del simulacro llevado a cabo este mismo día.